Lo dije anteriormente, nosotros en la pretemporada, los chicos nuevos que vinimos nos acoplamos enseguida rápidamente a la base que había quedado, lo que quería el cuerpo técnico y como dije, se formó primero un plantel de buenas personas, segundo de buenos jugadores con un buen cuerpo técnico y una buena dirigencia. Que eso por ahí te lleva a pelear cosas importantes como lo hicimos a lo largo del torneo. Fuimos protagonistas, sabiendo que nos jugábamos una parada difícil del tema del descenso y es jodido, es jodido el tema del descenso, yo lo he vivido en otro lado que no es para cualquiera porque jugar con esa mochilita a veces te cuesta llevar a cometer errores como lo hemos cometido y dejamos puntos en el camino, pero bueno, nosotros le dimos batalla a todos y llegamos con chance a la última fecha, está bien, no se dio, pero nosotros estamos agradecidos a todos, a la gente que la verdad que nos acompañó, de que arrancó la pretemporada. Fueron, la verdad que en un partido pretemporada con defensores de grano, fueron como 300 o 400 personas y eso, la verdad que desde ahí nosotros nos dimos cuenta en el club que estábamos, yo si bien vivo acá en la ciudad, ya hace años, sé que mueve mucha gente y eso es importante y la verdad que nosotros dentro de la cancha siempre corríamos, nos matábamos para dejar los tres puntos tanto en casa cuando jugábamos visitantes y darle la alegría a la gente y a nosotros mismos porque la verdad que habíamos arrancado último y nos daban ya como descendidos y nosotros demostramos que no y le dimos batalla y bueno, hoy queríamos coronar con una victoria, no se dio, creo que tuvimos más de 10 situaciones de gol, la pelota cuando quiere entrar no entra, pero bueno, terminamos este campeonato con la frente en alto y como dije, agradecerle a todos, a ustedes también que siempre venían a la semana, nos apoyaban, en los malos momentos que los buenos y bueno, eso es positivo, que siempre tiren todo para el mismo lado, así que como dije, el campeonato que viene, hacer una buena pretemporada y pelear el campeonato de lleno porque la verdad que ya estamos más tranquilos del tema del descenso.